Muy bien jóvenes, ahora vamos a ver temas de ventanería, vénganse conmigo. Estamos ahora con Óscar. Viendo lo de las lunas, ya que observamos la misma altura de esta mocheta, de acuerdo, y a los lados, de aquí arriba, 10 centímetros arriba, o sea arrancamos de aquí, son polinesios, nos quedarían lunas de 96 centímetros, no hasta abajo, hasta abajo no. Se puede lastimar. Se puede lastimar. Igual a los lados, recuerda que siempre tenemos que dejar un espacio de 5 centímetros para nosotros poder meter la mano y maniobrar. No se ven tan bien, ¿verdad? Ajá, a lo mejor podríamos dejarla así, pero tendríamos que checar perfectamente que los muros no estén así, o así, o así. Si no estés por miedo. Ajá, si no va a pasar lo que le está pasando en el piso. Pero, digo, para nosotros yo recomiendo 5 centímetros para poder nosotros... Déjalo 5 centímetros, porque va a ser más fácil, porque esto es un hotel, entonces un día se rompe uno y hay que cambiarlo. Sí. Entonces, de acuerdo. No sé si viste con Chava nada del tema de meterle tira de led allá adentro. No. ¿No? No. Pero tú has visto tiras de leds, ¿verdad? En las lunas. Ajá, así es. Hay que esconder el driver. El driver. Ajá. Sí. Si hace un... Pues sacas tu líder. Ajá. Y aquí lo que es lo que mida. Le haces el marreno, lo que le saques, lo que sea, para poder un líder. Ajá. Yo para esto, entonces, si le vas a meter tu líder, dile... Normalmente yo dejo de separación una mulgada, pero si vas a meter ya es así. Lo que te comentaba, normalmente la separación le metemos por atrás una mulgada, pero si te vas a meterle, le metemos dos. Porque el balastro no tienes que meterlo tanto. Entonces ponle dos pulgadas de separación. Ajá. Es que normalmente le meto una. Una. Y ya nos va a quedar arriba del... Ah, exactamente. Entonces, arriesgando te lo dejo a una en led, no lleno a una. No, te lo dejo igual a una mulgada, pero tu balastro hay que meterlo más. Hay que romperle. Hay que romperle para que entre bien. Sí, es que salida, están muy salidas. Sí. Dos pulgadas. Ajá. Es mucho. Ahí. Entonces ya nada más es que hagan su preparación. Ajá. Su salida. Y justo donde la pongo. Donde pongo el balastro. Aquí, aquí. Yo la pico. Puede ser donde sea. Donde sea. Ya nada más acuerdos de sacar tu línea. Bien. Y romperíamos el aluminio. Para meter la tira de led. ¿Qué como? Porque a lo que entiendo, o sea, yo por aquí ranuro. Ajá. Hago una ranura. Vamos a decir que la luna la vas a dejar tú aquí a altura. A 10 centímetros. O sea, de aquí para arriba. Pero, nuestro aluminio viene de donde termina la luna. Ajá. Y metemos 5 centímetros. O sea, por aquí así vendría nuestro aluminio. Ajá. Y con la tira de led se pega. Ajá. Sí, lo que digo que la vas a pegar, la tienes que pegar por afuera, pues. Entonces, en teoría sí tendrías que romper el aluminio, ¿no? No. No, no. Es que dejando los cables, son cables más delgados que estos. Ajá. Saca las puntas, yo con el aluminio, o sea, no importa si lo aplasta poquito. Ah, lo vas a aplastar. No pasa nada. O sea, no. No pasa nada. Ok. Ya. Todas las palitaciones. De acuerdo. ¿Qué más? Necesitamos que todos, y ahorita no traigo llaves yo de las recámaras, pero todos los escritorios, ¿ya los viste? No, no los he visto. Mira, aquí hay, o aquí no están todavía. No, no. Hay que hacerle a todos un cristal. Ah, pa. Esos son los bonitos acá nuevos. De una por una. Por favor, van a traerse de escabra. Sí, entonces, si cada uno hay que ponerlo. Y hay que matarle el filo, ¿no? Ah, sí, tanto el pulido de alrededor. Sí, sí. Oye, ¿en este mismo perfil se le puede poner doble vidrio? Sí. ¿Sí? Libro 2, sí. El junquillo viene más cortito. Ajá. Y ahí es el doble vidrio. El doble vidrio es para... Cuando tienes aire acondicionado, el frío se guarda dentro y no tengas que estar gastando luz. Y la otra te elimina un 150, 60% del frío. Ah, del frío. Pues es que, de hecho, lo estábamos pensando por las ventanas de... Mirá, vamos, de la recámara principal. Que es la recámara principal, entonces... Es la que... Es la que tiene más sentido que controles el ruido. Esa, decíamos... Ajá. Sí, de que se puede, se puede. Cotízame, porfa, ¿no? Para ver... Si hacemos el cambio... Ajá. O sea, sería cambiar el junquillo y ponerle el otro vídeo. Ajá. Exactamente. Y también a este. Ajá, ese es igual. Y el mismo. Pues sí estaría bien para... Para que esta recámara tenga más... Y quién sabe, ¿verdad? La verdad no se... Muy tranquilo. Es lo que yo también digo, no... Ahorita escucha el ruido, pero porque estamos trabajando. Ajá. Pero fuera de eso... Y se escucharías un par de camiones. Ajá. Ese ruidito que se escuchó. Pero es muy, muy... Y es un poquito nomás, se va. Desaparece y ya no lo tienes. Sí, la gente aquí tiene, es que es muy tranquilo. Por eso se vienen ya los dos. Ajá. Bueno, entonces lo podemos dejar como un pendiente. Solamente para ver. Yo creo que eso ya lo que decida. Ok. Entonces lo mismo las de acá, ¿verdad? Diez centímetros. ¿Así quedaron allá en Castaños? En Castaños, en la cueva. En Castaños, ¿verdad? Sí, ahí. Diez centímetros. Y la luna también de una pulgada. Ajá. Sí. Igualitito quedó allá en... ¿Cómo se llama? En Lococó. En Lococó. Ah, ok. Ya es de sus señales. Y hasta acá, ¿verdad? Ajá. Sí, el mismo paño. Se ve igual. Ah, son dos. Sí. Un encabalador. Ahorita me tomo... Ah, ves que están cerradas las recámaras. ¿Arriba tienen baño? ¿Y mi video está en la recámara? Sí. Pero está cerrada, ¿verdad? Sí, sí está cerrada. ¿O cuándo trae la llave? Mañana la traigo. Es que Martín chocó y... Ah, sí me dijo que andaba hospitalizado. Ajá. Entonces, él tiene las llaves. Si yo vengo, vengo hasta Fueres. Mañana tengo una foto en México y... ¿Qué vas a hacer? Vamos a empezar un edificio. Ok. Entonces, este... Me quieren para que les ayude a coordinar lo que es la estructura de los niños. Ok. De cada momento, sí. Así que les puedo ayudar. ¿Te vas un rato? Pues... Voy y vengo, ¿no? No puedo dejar aquí solo tampoco. Ah, ok. Vale, pues entonces así. Este, el jueves lo vemos eso. Vale, vamos. Perfecto. Bueno, pues si se fijan es lo mismo, ¿verdad? Tenemos que... Ustedes como arquitectos o como estudiantes... O sea, todo ese trato con los diferentes proveedores, con los diferentes contratistas... Realmente nunca te lo enseñan en la escuela. O sea, al menos los médicos hacen sus residencias profesionales y... Y pueden experimentar el mundo de los hospitales. Nosotros acá, pues, hacemos prácticas en oficinas, dibujando... Pero en obra realmente es muy, muy poco. Entonces, pues yo creo que estos videos les van a ayudar a ustedes a... A entender un poquito cómo es el día a día en una obra. Cómo es tratar con los proveedores. Cómo es tratar con los clientes. Y, pues, poco a poco en el canal iremos compartiendo más procesos, ¿verdad? Incluso cómo es ir a sacar un permiso de construcción acá en México, en Guadalajara. Que es poco a poco ir compartiendo todos los procesos constructivos y todos los distintos caminos para llegar a un objetivo que es la arquitectura. Soy el arquitecto Abraham Cotaparedes, desde Ajijic. A unas semanas de terminar esta serie que... Ok, ahora les voy a hablar a ustedes, arquitectos, del 2050. Voy a tratar de ser muy optimista y positivo y creer que estos videos los van a ver durante décadas. Entonces, en los comentarios escriban cómo es el mundo ahora. Si todavía estos videos de Ajijic les sirven. Yo quiero pensar que sí. Espero que el mundo sea mejor. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos.